Hola a todos, bienvenidos a HACA Labud y hoy estamos con... Juan Fernando. Listo. Entonces, Juan Fernando, primero que todo, una breve presentación de quién eres, qué estudias, un poco de tus gustos generales. Bueno, yo estudio Ingeniería de Sistemas, la maestría, aquí en la universidad, hoy en segundo semestre. Soy un asistente grabado de docencia, me encargo de enseñar una materia llamada Fundamentos Matemáticos de Computación a los chicos del pregrado de la universidad. El pregrado también lo hice aquí en la universidad, en Ingeniería de Sistemas. Listo. La razón de esta entrevista es principalmente conocer un poco, en general, de la universidad de los Andes y también de la carrera de Ingeniería de Sistemas, para que las personas que estén interesadas en estudiarlas puedan tener un poco unas bases generales y un conocimiento básico de lo que se puede esperar de la carrera aquí en la universidad. Entonces, primero que todo, ¿por qué Ingeniería de Sistemas y por qué, más que todo, acá en la universidad de los Andes? Ok. Bueno, Ingeniería de Sistemas, yo me la terminé encontrando como un poquito de accidente porque yo quería estudiar, era como más bien matemáticas, pero la presión social que me decía, como bueno, tal vez no te va a ir tan bien económicamente hablando, estudiando matemáticas, me hizo buscar una alternativa. Encontré que Sistemas tiene una parte de matemática formal y me gustan los dios de ellos, entonces dije, bueno, vamos a darle a ver qué tal sale. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Por qué acá en la universidad de los Andes? ¿Por qué en la universidad? No sé, cuando estaba en once, vinimos a hacer una visita de colegios, en mi colegio, y quedé maravillado. Además, sabiendo que era la primera o la segunda mejor universidad del país, por lo menos la primera privada, me hizo muy chingado. También aquí en Jacalabú tenemos muy en cuenta el hecho de la financiación, entonces nos gustaría saber cómo qué tipo de financiación tuviste durante la carrera y qué tal fue tu experiencia con esa financiación. Listo, yo, yo, ¿cómo se dice eso? Yo soy usuario de, fui usuario de Serpilo Paga, pues me cubrieron toda la carrera. Y me daban además un auxilio de sostenimiento. La universidad también tiene una herramienta, no, un financiamiento propio llamado OPRE, que en parte ayuda a complementar esto. Y sí, eso es lo que te puedo decir. Ah, y ahorita en la, ahorita en maestría, como soy asistente de graduado de docencia, pues me pagan la maestría, me pagan las dos materias que veo cada semestre de maestría. Listo. Entonces también con esa parte de la financiación, muchas personas piensan que, por ser la Universidad de los Andes una universidad privada, puede que exista cierto tipo de segregación a las personas que no vienen quizá de entornos tan privilegiados. Entonces, ¿qué tal fue tu experiencia respecto a eso? ¿Existió no segregación o qué tal te pareció? Pues algo que sí pasaba era que los que eran pilos, se juntaban con los que eran pilos hace rato, pero como tal segregación por parte de los que, o sea, de las demás personas que no eran pilas, no, para nada. De hecho, creo que el 50% de las personas que están en los Andes es con algún tipo de financiación, o incluso más, no me acuerdo bien el porcentaje. Entonces, nunca me pasó ningún tipo de discriminación. Y a las personas que conocía, tampoco. Ya pasando un poco más al ámbito de la carrera, ¿qué crees que es lo más difícil o qué fue lo más difícil de estudiar ingeniería de sistemas? Bueno, a mí siempre me costó esto de aprender lenguajes nuevos y herramientas nuevos, pues en sistemas dicen frameworks. Eso me costaba mucho. A las personas también les suele costar harto la parte de matemática formal de la carrera, o también les suele no gustar la parte de negocios. Pero entonces, si estudian en la Universidad de Los Andes Ingeniería de Sistemas, va a tener que hacer algo con lo que se tienen que casar un poquito. Y también, un poco hablando de la universidad, ¿qué aspectos positivos resaltas o destacas que crees que no hubieras tenido en otra universidad que hubieras podido haber estudiado? Yo creería que el nivel de conocimiento que tienen los profesores. Porque eso no quiere decir que necesariamente sean buenos pedagogos, pero la gente de acá tiene unos doctorados en universidades impresionantes. Entonces, son muy expertos en su área. Y si a uno le interesa un poco profundizar en alguna de ellas, lo puede hacer con toda y lo van a ayudar. Y de manera general, ¿qué crees que es lo que más te gusta y menos te gusta de la universidad? Ya sacando por fuera la carrera. La carrera, ok. Listo. Lo que más me gusta de la universidad es que prácticamente crecí con ella. Llevo aquí estudiando como siete años. Y he crecido un poco como persona, en parte, habiendo estudiado acá. Algo que no me gusta tanto, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, es que se deja un poquito de lado la parte social. Como que no se le incluya a uno mucho la ética, las implicaciones sociales de las acciones. Como que en realidad deberíamos estar trabajando para mejorar la sociedad y no necesariamente solo para innovar. Porque sí. Sí. Entonces, también nos estabas contando que haces asistencia graduada. O sea, que estabas cursando maestría después de haber terminado el pregrado. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco más de en qué consiste esta asistencia graduada. O sea, cómo pudiste acceder a ella y en qué consiste más o menos. Listo. A la asistencia graduada uno puede acceder de dos formas. Si uno estudia aquí en la universidad, uno se puede hablar con un profesor que uno se entere que necesita una persona de maestría al siguiente semestre. Y pues directamente lo puede contratar el profesor. O, si uno es externo, los profesores generalmente hacen convocatorias a las que uno pueda aplicar. Y pues simplemente pasar por un proceso de selección. Lo único necesario es estar matriculado en un programa de maestría en la universidad. Entonces, en esa parte, ¿cómo se siente, de cierta manera, después de salir del pregrado, ser de una vez profesor de algunos estudiantes de pregrado? Y más que todo con la materia que dictas, que suele ser de los primeros semestres. Entonces, ¿qué tal ha sido esa experiencia? Bueno, ahí quiero hacer un pequeño inciso porque me acaso se va a acordar que uno no solamente puede ser asistente graduado de docencia, sino también de investigación. En caso de que sea lo que más le guste. Yo elegí la de docencia porque un semestre antes de graduarme vi una materia llamada práctica social. En donde, pues, le ayudábamos como, le tratábamos de enseñar a unos muchachos de aquí, de la comunidad del centro, pues, habilidades matemáticas, español y estas cositas. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Y cómo fue ese primer encuentro? Pues las primeras semanas me dieron muchos nervios. Yo, no es que sea la persona que mejor sepa exponer los temas. La primera semana sí me costó artico. Ya después uno le va agarrando el tiro, se va sintiendo más en confianza con los estudiantes. Y, pues, por lo menos en mi caso, yo siempre he sido como de conectar con los estudiantes, como de tratar de eliminar esas barreras que hay. De que, bueno, yo soy el profesorito del estudiante y, por tanto, no puede haber ninguna relación, además de la académica. Trato de que no sea lo que yo hago. Entonces, pues, creo que en parte eso es lo que más me parece bonito, que uno llega a conocer a los estudiantes, son muchos, y llega a conocer sus individualidades, sus problemas, y tal vez puede ayudar a esos muchachos que tienen especialmente más problemas que los demás. Listo. Y ya para ir cerrando la entrevista, un poco más en el ámbito personal, ¿qué crees que te gustaría hacer a futuro respecto a la carrera o ya sea en cualquier otro ámbito? ¿Qué tienes pensado para hacer a futuro? Bueno, ahorita con la asistencia me di cuenta de que me gustaba harto enseñar, me gustaba harto la educación. Entonces, pues, en este momento estoy viendo una materia del doctorado de educación, porque en mi maestría podemos meter una lectiva fuera del departamento. Entonces, creo que quiero dedicarme como a la ingeniería de sistemas aplicada en el campo de la educación. Voy a ver si logro conseguir. Sí, voy a ver qué logro conseguir, porque aún no lo tengo fijo. Perfecto. Ya por último, nos gustaría saber qué recomendaciones tienes para alguien que quiera estudiar ingeniería de sistemas o para alguien que quiera estudiar ingeniería de sistemas acá en la Universidad de los Andes. Listo. Acá en la Universidad, se me hace que es donde más puedo dar mejores consejos. El pensión de la Universidad de los Andes tiene, en ingeniería de sistemas, tiene como muchas áreas. Y la idea es que no se profundiza demasiado en ellas, sino hasta los últimos dos semestres, donde uno puede elegir tres materias como de 40 en las que quiere profundizar. Pero antes de eso, uno se va a tener que aguantar un poquito, tal vez las materias de negocio, si no les gusta, las materias de matemáticas, las materias de infraestructura de los computadores, las materias de arquitectura de software. Entonces, si lo que a uno únicamente le gusta es programar, pues tal vez sería mejor idea que buscaran en otra universidad un pensum un poquito más enfocado, tal vez un pensum de ingeniería de software. A cambio, si uno quiere como más o menos conocer todo el campo, pues meterse aquí en la universidad sería lo mejor. Listo. Gracias. Entonces, por último, no sé, algo que te gustaría agregar, algo que se te haya olvidado y acabas de recordar, no sé, cualquiera es un espacio libre, básicamente. Un espacio libre, déjame pienso entonces. No vayan a meter más de 16 créditos. O sea, yo sé que la cultura aquí en los Andes es tratar de meter la mayor cantidad de créditos que sea posible, generalmente 20, pero no vale la pena que en su experiencia de pregrado se pongan a matarse por estudiar. Digamos que el conocimiento, pues, es muy importante. Estoy estudiando la maestría porque me gusta el conocimiento, pero también es importante disfrutar un poquito esta etapa y tal vez precisamente hacer como los contactos y estas cosas para poder desespeñarse mejor después. Listo. Muchas gracias, entonces, Juan Fernando, por este espacio. Gracias a ustedes también por vernos y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Jackalaboo para que estén atentos de todas las novedades y todas las cosas que vamos a estar haciendo.